El padre Gregorio López Jerónimo, vicario de la diócesis de Apatzingán, aseveró que hay cuatro sicarios contratados para asesinarlo. Dijo conocer y saber el nombre del sicario que lo amenazó de muerte y quien a su vez fue contratado por el crimen organizado. Sí, sí, sí. Tengo hasta quién es el sicario que está en el trabajo ese, el nombre del sicario. Así que son cuatro personas ya pagadas para ese rublo. El presbítero aseguró que las amenazas han sido de manera personal, que incluso uno de los sicarios se reunió con él y le dijo que cuánto le pagaba para evitar el atentado. Uno de los sicarios fue a verme, que si cuándo le ofrecían más de lo que estaban pagándole. Así, punto. Entrevistado al término de la reunión con el Consejo General de las Autodefensas en Michoacán, el diputado federal Silvano Aureoles Conejo y el segundo visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Marat Paredes, el padre Goyo dijo no temer por su vida ya que continuará en su lucha pese a las amenazas. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV.